Hola a todos, eso lo ponemos al principio Hola a todos, bienvenidos a Lo que tú digas, hoy estoy con Juan Pedro Cámara, conocido como Juanpe Juanpe es periodista, es publicista, es activista, investigador de la comunidad LGBT y también es un gran amigo, Juanpe cuéntanos algo de lo que quieras decir Hola María Laura Es un hombre recién casado, enseña Sí, y todo el niño casi lo dejé, tengo que volver a buscarlo ¿Como dos meses casado? No, ni siquiera, un mes y medio Imagínate, está recién casado Bueno nada, en verdad muy feliz de que me hayas invitado a tu podcast a hablar de temas que a mí me interesan un montón y que creo que hacen falta espacios que le den voz a personas que tengan que hablar sobre el amor y la familia y lo que implica ser una persona LGBT en este país que obviamente es un tema que a mí me toca desde lo profesional pero también obviamente directamente desde lo personal y que bueno, que es una experiencia que digamos que no acaba de darte sorpresas y ahorita pues digamos este último paso en mi vida digamos conformar oficialmente una familia que comienza con dos hombres en un país como Venezuela va abriendo como nuevas preguntas de qué implica, qué retos propone incluso ya, bueno nosotros siendo unos hombres adultos maduros que tenemos obviamente una historia súper larga como pareja Sí, hay nuevos caminos, nuevas preguntas que se abren que van poniendo como de relieve lo que implica ser una familia de dos hombres o de dos mujeres o de dos personas con género distinto Sí, yo siento que aquí en Venezuela y bueno, me incluyo nos falta muchísimo todavía por saber, por aceptar por lo que, o sea hemos estado hablando estos días y Juanpe me dice como que falta mucho, recibe comentarios en Twitter, hate y bueno, me imagino que es eso estamos en un país tercermundista, machista y nos falta muchísimo por saber pero entonces para eso Juanpe está aquí, nos va a ayudar nos va a enseñar todo lo que sabe Juanpe es brillante, de verdad el que lo conoce lo sabe estudia no solo esto, estudia de todo sabe de todo, puedes hablar con él de todo y quería empezar Juanpe, con que bueno me dijeras un poquito, no de tu adolescencia ni de tu niñez sino la de cualquier persona gay ¿qué tú crees, qué herramienta te faltó o le falta a los niños y a los adolescentes que pertenecen a la comunidad LGBT? Bueno, yo creo que eso, justamente evaluando esta nueva etapa de mi vida yo me veo con un anillo en la mano y eso en un hogar donde las cabezas somos dos hombres y me parece completamente surreal porque quizás la mayoría de la gente crece con esa imagen en su cabeza de lo que va a ser su familia y no sé si en tu caso fue así pero me imagino que en algún momento te imaginaste ser madre y casarte y conocer al amor de tu vida la persona que te complemente con la que puedas formar un equipo y para muchas personas que crecemos dentro del abanico de lo que implica ser LGBT ese sueño es mucho más borroso o sea, uno no tiene esa imagen perfecta O sea, tú sientes que cuando tú estabas niño tú no sabías que tú querías tener la familia que tú tienes ahorita Para nada, de hecho era un pensamiento que yo particularmente he rechazado un montón porque uno crece sin referentes y eso es lo primero o ni siquiera sin referentes creces con referentes súper degradantes es súper ofensivo súper estereotipado o sea, tú creces con la imagen del homosexual como recurso de la comedia como personaje en la televisión que es sujeto de la burla de ese relief de la risa y de un modo completamente ofensivo entonces esa es la imagen con que uno crece o sea, tú decides tomas la decisión de vivir tu sexualidad abiertamente de cara al público pues esto es lo que te espera lo que te espera es la burla lo que te espera es la risa lo que te espera es la marginalización y obviamente pues uno el mismo sentido común y ese instinto de supervivencia te hace querer alejarte de eso entonces obviamente tú empiezas a vivir tu sexualidad con mucho miedo con mucha vergüenza con mucho autorrechazo y se me rompe el corazón y esa es la vida nada más de imaginarme que tu hijo tenga que pasar por eso o sea, que mi hijo tenga que pasar por eso y eso que yo dentro de todo en mi caso particular pues vengo de un entorno súper privilegiado ¿sabes? mi nivel de exposición a los estigmas sociales que sufren millones de personas LGBT no son iguales porque siempre hay diferencias y hay asimetría y quizás yo pues siempre estuve en un entorno medianamente resguardado que no me hizo enfrentarme a niveles de violencia tan graves como lo enfrentan otras personas LGBT sin embargo igual fue muy duro siempre crecer sin ese norte porque nadie te habla de eso o sea, cuando tú empiezas a entender lo que significa ser familia lo que significa formar una relación romántica el referente siempre es cis-hétero o sea, son dos personas cis de distintos sexos que se unen y ese es el único modelo válido y aplaudido y todo lo que está fuera de eso siempre está retratado como una perversión o una desviación a lo que debería ser y obviamente crecer cada vez entendiendo más que esa naturaleza tuya es irrenunciable es muy duro porque te vas dando cuenta mira, esto no es algo de lo que yo me voy a poder deshacer no es algo pasajero ¿sabes? que sexualidad es un espectro muy amplio y vive distintas etapas no significa que porque un niño eventualmente pues quiera experimentar con cosas que de pronto están más hacia el lado de lo femenino implica inmediatamente que son homosexuales o que vayan a crecer a ser un adulto que quiera vivir una vida homosexual pero cuando tú te vas dando cuenta de que esto no es algo circunstancial que no es algo del momento sino que forma parte de la esencia más básica de lo que tú eres es muy duro hacer las paces ¿no? además obviamente como niño o como adolescente de que eso va a ser o te va a llevar a un camino de una vida que pueda ser feliz próspera irrespetada entonces ese o sea hay mucho miedo involucrado en lo que implica crecer como una persona yo creo que tienes o sea el miedo te cohibe de hacerlo y de decirlo y de conchale mostrar tus verdaderos colores ¿tú crees que a ti te cuando tú no sé lo dijiste a tus papás ¿crees que tuviste el apoyo o sea el apoyo que querías? ¿crees que te rechazaron? no ¿te sientes rechazado? no yo tuve una suerte muy grande dentro de ese espacio seguro que yo te comento que tuve bueno en primer lugar que no porque mi familia fuese abierta con el tema de la homosexualidad de origen o sea yo creo que como el 99,9% de la familia venezolana mi familia es una familia religiosa católica inicialmente súper conservadora con todos estos temas pero yo no viví mucha violencia dentro del hogar con respecto a eso sí muchos comentarios ¿sabes? el típico prefiero 100 hijas putas que un hijo gay o ese marico tal cosa pero nunca como dirigido hacia mí no quiere decir que los comentarios tangenciales yo no los tomara para mí porque evidentemente uno hace la asociación y yo tengo yo de hecho tengo como que el recuerdo en mi cabeza de enterarme lo que era el VIH que bueno claro yo nací en los 90 eso obviamente era un tema súper álgido y de enterarme que pues eso era una enfermedad que eso estaba mal asociada además únicamente a la homosexualidad porque básicamente era como que no todos los maricos se van se mueren de sida ¿no? y yo de hacer la conexión en mi cabeza pero yo siento esta atracción por los hombres por lo tanto yo me voy a morir de sida sin entender obviamente ni siquiera como yo me iba a contagiar de eso nada por el estilo eras un niño era un niño pero claro lo que te digo es eso yo nunca enfrenté como que ese choque o sea a mí me dejaron ser en muchos sentidos yo siempre fue el niño que hacía teatro yo siempre fue el niño que estaba en los bailes del colegio de primero mi cumpleaños número 3 fue de la bella durmiente ¿cómo fue eso? ¿cómo es eso? o sea tu mamá tú dices quiero un cumpleaños estaba obsesionado con la bella durmiente literalmente todavía hasta el día de hoy me acuerdo de los diálogos de la película y yo me imagino que habría dicho como todos los niños quieren que le hagan su piñata no sé también tuvo uno de los Power Rangers o de qué sé yo pero pero el hecho de que te hayan celebrado tu cumpleaños sí sí bueno fue el príncipe Felipe que lo hace un poco más gay y todo si no piensas pero pero en verdad no tuve o sea yo entiendo que en muchas otras casas hubiese sido como que imposible imposible este niño se está mariqueando deténgalo de inmediato me imagino los invitados del cumpleaños que bolas que a este niño lo hicieron el cumpleaños del príncipe Felipe o sea sí o sea que yo tuve eso y eso yo bailaba y hacía mis vainas y o sea no había en mi casa como una una pared ante eso que yo sí por testimonio de gente de mi entorno entiendo y sé que pasó pasa un montón el niño empieza a bailar el niño empieza el niño agarra yo llegaba a casa de mis primas no me iban a comprar una Barbie pero llegaba a casa de mis primas y agarraba una Barbie y me ponía a jugar con ella y no tenía el nivel de no enfrentaba el mismo nivel de violencia que otras personas enfrentando eso por eso yo entiendo que en mi caso hay digamos más matices no quiere decir que yo no haya enfrentado momentos difíciles pero quizás el rechazo no fue tanto o sea no lo sentí en el mismo nivel que otras personas y además tengo la gigantesca oportuna de tener un hermano 10 años mayor que yo que también es homosexual no sabía eso sí y eso obviamente fue como que él a él le tocó una realidad completamente distinta a la que me tocó a mí él abrió un montón de puentes y aparte que 10 años de diferencia es muchísimo ¿sabes? o sea me imagino que en esa época no era lo mismo también no, no, no no era lo mismo y me imagino que tus padres tampoco estaban preparados ya contigo tenían esa experiencia no, y claro ya mi hermano la pasó muy mal y ciertamente eso tampoco con mi hermano fue el caso de completo abandono que sufre muchas personas LGBT de parte de su familia si hubo rechazo y hubo un proceso largo de reconciliación que estaba muy avanzado en el momento en el que me tocaba a mí y eso también fue para mí importante porque no nada más de cómo reaccionaran el resto sino por lo que yo te decía o sea como la carencia de referentes en tu entorno o sea yo no conocía de cerca a otras personas homosexuales que tú pudieses ver y decir bueno yo puedo aspirar a ser y mi hermano fue esa primera persona claro llegó un momento más o sea llegó más adelante en mi vida ya yo era adolescente cuando me enteré que mi hermano era homosexual y eso obviamente ¿y por qué te enteraste tan tarde? no te lo decían bueno porque evidentemente fue un secreto por bastante tiempo ¿no? o sea él no lo había dicho él no lo había dicho hasta no sé entrados sus 20 sus 20 y tantos y a mí me lo ocultaron un montón de tiempo además después de eso porque obviamente para que no te confundiera para que no me confundiera porque como o sea porque eso de alguna forma podía afectarme y la verdad es que sí hubiese podido afectarme pero me hubiese podido afectar de forma positiva positiva porque entre antes yo me enterara de que había alguien que estaba muy cerca de mi corazón que era gay y que además mi hermano es un tipo brillante mega exitoso etcétera hubiese sido un referente para mí bueno gracias o sea de hecho ya lo era para mí mi hermano Mickey era un referente muy cercano porque independientemente de su orientación sexual siempre fuimos muy cercanos tú eres el menor yo soy el menor de 6 y todos mis hermanos son fantásticos pero evidentemente mi hermano Mickey entre él y yo tengo una hermana pero claro él era ese siguiente varón 10 años mayor que yo evidentemente había muchos puntos en común ¿sabes? y para mí él siempre fue como un referente muy claro y cuando se abre este abanico yo creo que es un punto de partida para mí de comenzar a entender como que ok pero entonces esto es bastante más normal de lo que a mí me han pintado toda mi vida entonces a lo mejor esto no es tan malo como me han dicho toda la vida a lo mejor esto no es algo por lo que yo tenga que vivir avergonzado ¿cuánto pensabas eso que edad tenías más o menos? pero no sé es difícil ponerle el dedo pero no sé 15 cuando me enteré de lo de mi hermano sí yo tenía ya probablemente alrededor de los 15 años yo lo leí en un email que creo que no tenía que haber leído imagínate o sea no fue que te lo dijeron tus papás no después me llevaron al psicólogo para que yo entonces no que terapia familiar entonces me hacía muchas preguntas a mi hermano y yo como está raro no sé por qué me están preguntando tantas cosas yo me imagino que los padres hacen eso de llevarte al psicólogo cuando tú dices que eres gay como para que te arreglen me imagino que lo hacen por eso y me imagino que un psicólogo te dice mira que se arreglen tus papás mira o alas fuera el 100% de los casos pero los psicólogos tú crees que ahorita te llevan por ejemplo yo llevo a mi hijo mira arréglamelo porque él está confundido que me va a decir el psicólogo arréglate tú tu cerebro no o sea es lo que debería esperemos es lo que debería hacer es el consenso al menos este profesional hoy en día bueno no decirte arréglate tu cerebro pero evidentemente prestar un apoyo al niño eso pasa un montón pasa más de lo que tú te imaginas es que yo sé tengo cuentos que sé que llevan a los niños al psicólogo por eso sí total y terminan con las tablas en la cabeza cuando al psicólogo le dicen tu hijo no tiene absolutamente nada de malo tu hijo aquí no hay nada que arreglar de pronto si es valioso un acompañamiento porque la realidad es que para para un niño o para un adolescente que empieza a descubrirse en una sexualidad que es divergente el mundo es completamente distinto que para un niño cis hétero de que no hay duda de que las personas que pertenecen a la comunidad LGBT sufren mucho más que una persona heterosexual es la realidad bueno sí por su sexualidad y sufren por el entorno por lo que es la sociedad sí depende muchísimo también de eso del entorno en el que se encuentren y sobre todo del apoyo que tengan en casa sabes porque bueno el bullying es un asunto yo también como como o sea que tú me recomendarías a mí como mamá o a cualquier mamá o papá que te esté viendo cómo reaccionar si en ese caso o cómo hablarles de esto porque en mi caso o sea a veces yo estaba aquí yo voy a sonar lo más machista Dios por favor no me dejes que suene machista porque es la verdad o sea por ejemplo en mi casa no se habla de esto claro ¿entiendes? es la realidad yo creo que es por simplemente falta información y porque la creencia o el status quo del entorno en el que en el que vivimos te dice que esos son temas que no se hablan con los niños ¿no? y tú yo veo un montón de gente a nuestro alrededor a mi alrededor que no nos va a decir absolutamente nada Manuel y a mí ni va a tener una palabra de rechazo pero que sí de pronto siente algún tipo de recelo con la exposición a sus hijos es decir o siente por lo menos la ansiedad de no saber cómo explicarle a su hijo que Manu y Juanpe son esposos o sea te refieres a que alguien te venga o sea yo voy a un cumpleaños y te ve y Marcel me pregunta ellos están ¿y ellos qué son? yo vi que se agarraron la mano o qué sé yo ¿cómo le explico eso? claro y los adultos empiezan a sentir como una ansiedad gigantesca entonces empiezan con estos o sea con estos discursos de que bueno más adelante se les irá contando porque es que ellos son muy chiquitos y ellos no pueden entenderlo Juanpe o sea te estás burlando de lo que yo diría o sea estoy aquí para aprender y que no tengo que hacer pero o sea yo de verdad como yo te lo dije en una nota de voz yo vengo de un pueblo de pescadores y yo no sabría cómo hacerlo es la verdad bueno a lo mejor en el pueblo de pescadores hay gente que sí sabe hacerlo ¿no? hay que saber decirlo porque al final totalmente o sea el tema principal está usualmente en la cabeza de los papás de ahí es donde nace el prejuicio aunque tú no sientas que lo tienes que crees que se van a confundir ¿entiendes? porque es que no hay la información suficiente o si la hay uno no la quiere buscar y no la quiere leer eso te iba a decir porque la información está y hay un montón de manuales yo no soy psicoterapeuta ni psicólogo infantil para decirte el ABC del asunto pero simplemente o sea lo que los niños tienen que entender desde que empiezan a entender las relaciones humanas en el mismo nivel en que empiezan a entender cómo funciona una pareja heterosexual o cómo funciona el amor entre dos personas el amor romántico entre dos personas heterosexuales pueden estar capacitados para entender el amor romántico y cómo funciona una familia homosexual y yo lo he visto o sea tipo con mis propios ojos porque yo estoy muy rodeado de niños soy el menor de seis hermanos tiene muchos sobrinos una cantidad absurda de sobrinos además que muchos amigos también con hijos etcétera y mucha gente que ha criado a sus hijos con esa apertura desde el inicio y tú le dices a un niño no ellos son esposos ellos se casaron y el niño hace ok y se sigue jugando o sea no es que él va a ser como toda esta maralla mental de Dios mío claro o sea los adultos ¿sabes que es difícil? adoctrinar porque eso sí es adoctrinamiento o sea todo lo que viven los niños en términos de sexualidad y género desde que son niños para obligarlos a ver la heterosexualidad y la cisnorma como lo único que existe eso sí es adoctrinamiento e ideologización porque eso está comprobado que no es así en la práctica la sexualidad y el género son un espectro un espectro muy amplio hoy en día sí lo reconoce la ciencia o sea eso no es invento filosófico de logo y progre o sea de los cromosomas XX y XY o sea nosotros podemos tener una realidad genética pero la realidad genética XY y XX lo que está determinado es que no explica o sea la sexualidad y el género humano no se explica únicamente por cromosoma XX y XY y esa es una discusión bastante más amplia y el punto es que a nivel social no funciona de esa manera y los niños siempre van a estar expuestos a la diferencia ellos van a salir a la calle y van a ver gente que es diferente a ellos desde el punto de vista de su orientación sexual de su identidad de género de su raza de su origen socioeconómico de su religión y necesitan estar expuestos desde temprano a esa diferencia y que la gente y que desde su casa les brinden información para aprender a navegar ese mundo y los niños lo entienden los que no lo entienden son los adultos ¿sabes qué es difícil de entender para un niño? que una niña esté jugando con un carrito y se lo quita y le digas no, eso es un juguete de varón ¿y cuánto no hacen eso? o que un niño agarre una muñeca y se la quiten no, eso es un juguete de niña no vayas con eso que te vas a mariquear eso es difícil de entender para un niño eso es adoctrinamiento eso es ideologización no explicarle simplemente hijo, hay muchos tipos de familias hay familias donde hay un papá y una mamá hay familias donde hay dos papás hay familias que no tienen hijos que son solo dos personas y son completamente valios tú más adelante entenderás cuál es la familia que tú quieres formar eso no tiene nada de confuso para un niño y sobre todo cuando tú ellos lo empiezan a entender en el mismo momento en el que empiezan a entender cómo una relación heterosexual se hace completamente natural para ellos y no no los vas a homosexualizar porque no hay forma de homosexualizar a una persona ni de volver trans a una persona y eso claro Juanpe, ¿tú crees que las personas o sea, las personas homosexuales nacen así? sí, sí si se nace así mira, esa discusión a lo mejor es bastante compleja ajá este yo creo que no hay no hay respuestas definitivas para eso lo que sí está claro es que eso no es cambiable ok o sea, eso no es afectable sí, eso sí se ha comprobado o sea, yo no puedo hacer que tú seas lo que pasa es que tampoco es como que es una condición no, no, no ¿entiendes? por eso, o sea, no es cambiable es lo que tú eres y ya ya, o sea exacto es que además porque habrías de querer cambiarlo o sea, como si tuviese algo de negativo claro por supuesto eso es tan normal como que tú tienes los ojos claros en un mundo donde la mayoría no los tenemos claros claro eso en ti no te hace anormal no sabes, o indeseable no me lo había pensado así eso sí simplemente te hace bueno diferente en una cosa en específico ¿me entiendes? sí para ponerlo en niveles bastante reduccionistas porque evidentemente la sexualidad tiene de pronto bastante más implicaciones que el color de tus ojos ¿no? pero simplemente es lo que somos y ya y que no no es cambiable ni vas a poder no vas a poder ni homosexualizar ni deshomosexualizar a tu hijo explicándole eso ¿qué sí vas a hacer? si si tienes esa conversación desde temprano en casa uno que si tu hijo de alguna forma está dentro del paraguas de lo que implica ser LGBT entienda desde temprano que en su casa hay un espacio seguro hay un espacio donde se pueden hablar las cosas donde yo me puedo acercar a mis padres a preguntarles mira yo estoy cuestionando quién soy yo de esta y de esta manera y va a tener una mano que le dice ok vamos a apoyarte vamos a acompañarte en eso que eso no tiene al final ninguna implicación concreta porque a veces son procesos pero esto es normal yo creo que al final todos nos hacemos preguntas total en nuestra adolescencia siempre nos hacemos preguntas y es lo más normal del mundo eso es lo que vas a hacer si te empiezas a hablar esos temas de temprano en tu casa y también vas a criar a un hijo a un niño a un adolescente que cuando se encuentre con esa diferencia en la calle no se va a transformar en un maltratador ¿me entiendes? porque a veces los niños son los digamos los primeros verdugos en los espacios públicos en los colegios de las infancias LGBT y como te digo yo es que lo hemos tenido muy cerca y la experiencia ha sido así los niños no necesitan sino que alguien se siente y les explique en los mismos términos en los que les explicaría una relación heterosexual o la forma de vivir el género de una persona cis ellos simplemente lo que necesitan es información apropiada para sus edades y para eso si hay recursos hay un montón de recursos que te pueden ayudar a entrar digamos en detalles específicos sobre cuál es el lenguaje que puedo utilizar no porque sea más o menos porque vaya a significar una transgresión o una perversión que tú le hables de la homosexualidad a tus hijos sino simplemente para ponerlo en términos que ellos puedan entender ¿me entiendes? o sea qué son las cosas que un niño de X edad cuáles son los términos o el tipo de conversación que ellos van a poder comprender pero de la misma manera en la que deberías estarte educando para educar a tus hijos en términos de sexualidad en general porque eso es parte importante de criar un ser humano o sea al fin y al cabo no es cierto que uno llega a los 18 años y a los 18 años uno se convierte en un ser sexual eso es un proceso que se va desarrollando y por eso la educación sexual está incluida dentro de los pensum educativos porque es de alguna forma educación ciudadana también es educación para la salud y es de interés público entonces de la misma manera que también pasa un montón que ni siquiera para explicar cómo funciona la sexualidad heterosexual los padres se involucran demasiado porque es un tema como incómodo que no tienen resuelto ellos mismos esperan lo más que puedan para o lo más grandecito que estén o le dan largas para no explicarlo Juanpe yo he visto full que a la comunidad LGBT la asocian muchísimo con el abuso he visto o sea con el abuso infantil he visto videos de que sabes de que un hombre se metió en un baño y no sé qué y tal claro entonces como que agarran esa noticia y los maricos que bolas que no sé qué lejos de sus hijos y sabes es una persona de millones que hay en el mundo ¿por qué tú crees que los conchale que siempre los culpan a la comunidad? bueno yo creo que eso es una agenda muy deliberada ¿no? pero lo has visto también claro por supuesto o sea de hecho para mí es muy doloroso porque además yo tengo una inclinación muy grande por por los niños a mí me encantan los niños o sea que a mí me das un bebé y lo duermo un 20 segundos y yo cambio pañal y yo hago comida yo soy muy paternal en ese sentido ¿no? o sea y bueno quizás por eso porque tengo una catajarra de sobrinos de que soy muy joven claro mis papás son pediatras además los dos sí yo sabía de tu mamá y son muy muy de también una gente que le gustan mucho los niños yo soy así y para mí para mí eso es muy doloroso sabes como que sentir que hay mucha gente que puede ya entrar y a priori verme como una amenaza ¿no? o sea como de como una persona que de alguna manera quiere avalar el abuso infantil y eso tiene eso además tiene una agenda muy clara ¿no? o sea es parte de un lobby ultraconservador que ha buscado un enemigo en la comunidad LGBT porque para la política siempre hace falta los enemigos y eso bueno aquí lo sabemos mucho en todos lados siempre es buscar el enemigo externo ¿no? este ¿qué me puede porque ¿qué moviliza mucho a la gente? el miedo ¿no? entonces ¿en qué siembro miedo? ¿cuál es la nueva amenaza para los niños? entonces ahí ha habido ha estado la comunidad LGBT como como blanco principal de unos ataques que no tienen ningún fundamento en lo más mínimo ¿no? ha habido como una pretensión de decir que la comunidad LGBT dentro de su paraguas de lo que implica la sexodiversidad está abocando por la inclusión de la pedofilia como una forma digamos disidente y válida de vivir la sexualidad eso es completamente mentira evidentemente están equivocados o sea la mayoría de los casos que se ven que creo que está comprobado que hay estadísticas es que las personas que abusan de los niños son padrastro un primo un vecino porque está o sea esas son las noticias no he visto la primera noticia he visto videos de los baños como el que te estoy diciendo pero no he visto la primera noticia que el amigo gay de la mamá violó no la he visto la primera y a lo mejor existe porque hay hay personas somos seres humanos porque es que pasa esto que entonces ahora como uno homosexual uno está obligado a explicar el comportamiento del 100% de los homosexuales del mundo y obviamente hay homosexuales horribles hay personas trans horribles lo que pasa es que la horripilancia de esa persona no radica en el hecho de que sea homosexual pero si es como que digas que todas las mujeres heterosexuales somos una mierda porque viste una noticia de uno exacto no vas a meterlo en el mismo saco que culpa tengo yo ya creo que eso la gente lo entiende muy bien en otros casos en este caso es así sabes como que no porque es que yo vi que un homosexual y al final si queremos hablar como desde la data y de las estadísticas lo que nos dice la experiencia es que no solamente eso es el padrastro es el primo etcétera sino que es el padrastro es el primo etcétera heterosexual hombre heterosexual con vida heterosexual etcétera o sea casado con esposa e hijos sí en la mayoría de los casos por supuesto que hay abusadores abusadores de menores de todo el espectro de la sexualidad humana pero esa esa asociación del movimiento LGBT con la pedofilia es parte de una agenda muy específica que no tiene nada que ver con la con lo que la la gigantesca mayoría de los conglomerados asociaciones y movimientos por la lucha de la reivindicación de los derechos de los de las personas LGBTQ+, pretenden hacer nadie está hablando de normalizar o de perdonar la pedofilia ni el abuso de ninguna manera y tampoco es porque pasa un montón que la gente toma como digamos maltrato a la infancia el hecho de que uno simplemente sea quien es en público ¿no? y ahí viene el típico comentario de a mí no me importa yo respeto un montón pero mientras ellos lo hagan en su en su casa lo he escuchado muchísimo si mientras yo no lo tenga porque los niños que no sé qué más y ahí mira yo soy demasiado claro ahí lo sientas de culo te lo digo de directo a la cámara yo no me tengo que esconder para ser quien soy en lo más mínimo y si a ti te incomoda o tú no has tenido la responsabilidad de sentar a tus hijos y explicarles que en el mundo hay gente distinta pues o te tapas los ojos tú y le tapas los ojos a tu hijo y te vas a otro lado pues ya es la alternativa que tienes o te la calas literalmente porque yo no tengo ni que vivir el miedo ni midiéndome ¿qué? eso que te hayan dicho eso no no recuerdo una instancia específica que me lo hayan dicho a mí lo leo todos los días literalmente ¿sabes? yo soy muy activo en Twitter y hablo mucho de estos temas y tengo un montón de feedback constante en contra y sí lo he escuchado un montón y lo he leído un montón eso como que yo no tengo problema pero pero para allá para allá como que yo no lo tenga que ver pero ¿quién te dijo a ti que tú tienes el derecho de no verme a mí? si tú no me quieres te tapas los ojos o te cierran y pasa bueno no una noticia es una chama que ella fue conmigo a estudiar inglés afuera y puso como que denunció un restaurante en Caracas porque la sacaron porque estaba con su novia comiendo me imagino no sé se habrán dado la mano o un beso y la familia que estaba en la mesa del lado o sea que no que es eso que ellos estaban comiendo con sus hijos y eso es discriminación y está venado por la ley en este país lamentablemente estamos muy desamparados muy lamentablemente y bueno la justicia que tiene los caminos que tiene pues muy poco se hace en este país pero eso pasa un montón y como te digo ahí es donde yo entiendo mi privilegio ¿no? porque mi experiencia no es la misma que la de muchos miembros de la comunidad LGBT yo Marqués vivimos en una ciudad donde nos conocen lo suficiente nuestra voz tiene un peso y hay un respeto del que gozamos nosotros que muchos miembros de la comunidad no gozan ¿no? y que se enfrentan constantemente a ese tipo de acoso porque eso es acoso ¿no? y a todas las edades porque nadie habla nadie habla del maltrato infantil cuando quien está siendo maltratado es la persona es el niño LGBT y eso pasa un montón porque el maltrato infantil no es ni que los niños entiendan lo que implica la sexodiversidad ni que los niños vean en la calle o a una pareja del mismo sexo haciendo lo mismo que hace una pareja heterosexual en público que puede ser agarrarse de la mano o darse un beso eso no es maltrato infantil maltrato infantil es que tú le niegues la identidad a tu hijo simplemente porque tú no la entiendes y no le brindes las herramientas y la información que él necesita maltrato infantil es que no le brindes a tus hijos las herramientas para entenderse aceptarse y vivir plenamente en su identidad maltrato infantil es lo que sufren millones de niños LGBTQ+, muchas veces a manos de otros niños a quienes sus padres no les han enseñado que la diversidad sexual se respete y se celebra que no tienen nada de mal o sea a esos niños no les importa a un montón de gente ese sufrimiento que además es el que de verdad existe y que de verdad está documentado no el sufrimiento de los niños causado por la comunidad LGBT eso simplemente no existe o sea una cosa que virtualmente no existe este otro sí y está bien documentado y las tasas de ansiedad depresión y de suicidio incluso de niños y adolescentes LGBTQ son simplemente alarmantes sobre todo de la comunidad trans y es por los prejuicios de la sociedad y por la familia sí es por eso pues lo lógico de ser una no es porque ay es de ahí entonces está deprimido no 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 es porque de verdad no tenemos las herramientas no no vi las tenemos y no las queremos ver sí sí bueno herramientas hay un montón no pero a disposición de la gente y sobre todo a disposición de los niños obviamente todos los chamos necesitamos que nos cuando estamos chamos necesitamos que nos tiendan una mano ¿sabes? y crecer en un entorno que te celebre y que te que te brinde un espacio donde tú puedas ser con libertad ¿no? y yo creo que todo el mundo aspira a eso para sí mismo y todo el mundo debería aspirarlo para sus hijos también y es lo que muchas veces no ocurre y eso eso hace que que el tema de la salud mental para las infancias y las personas adolescentes que forman parte de la comunidad pues sea muy sea muy duro ¿no? o sea se vea muy afectado ¿no? y sobre todo en el caso son casos que tienen que ver con con identidades de género divergentes ¿no? en el caso de las personas trans y todo este asunto de los baños justamente había una hubo una diatriba no sé en estos días en redes sociales de una adolescente trans una chama trans que fue acosada en un centro comercial y sacada por la violencia de un baño ¿sabes? en un sitio además en el que ella se sentía segura no me acuerdo creo que no sé si fue en Maracay fue aquí en Venezuela fue aquí en Venezuela fue aquí en Venezuela y los comentarios son son horribles ¿no? son horribles más allá me imagino los comentarios de las personas bien hechos no sé qué porque eso es lo que se ve una señora adulta además fue y se quejó porque se sentía incómoda porque porque estaba esta persona esta chama trans en el baño haciendo lo que la cosa más básica que hacemos los seres humanos que es ir a hacer sus necesidades fisiológicas ¿entiendes? o sea la gente de verdad no y a mí me impresiona un montón o sea como la la como la el lo entitled no sé cómo decir esa palabra en español pero como el derecho que siente que tiene la gente cisgénero de existir en un mundo donde la gente trans sea invisible o sea es como los comentarios son yo no tengo por qué calarme eso en un baño no disculpa si tienes por qué calártelo porque ese no es el baño de tu casa en el baño de tu casa tú que no entres la gente que a ti no te dé la gana que entre ¿me entiendes? pero eso es un espacio público y la gente merece un sitio donde pueda estar tranquila ir a hacer eso sus necesidades básicas tú sabes quiénes sí enfrentan violencia en el espacio de los baños las personas trans cuando van al baño de el género que no les corresponde una mujer trans en un baño de hombres es absolutamente vulnerable a unos niveles de violencia totalmente que la gente ni siquiera se imagina todas estas historias de que las personas trans tienen una agenda para infiltrarse en meterse en los baños de las mujeres y hacer una cantidad de cosas es una completa y absoluta mentira y eso la data lo respalda nuevamente no vayamos a buscar incidentes aislados porque por supuesto que lo hay o sea por supuesto que habrá gente trans que sea violadora etcétera pero eso no es un problema sistemático lo que sí es un problema sistemático es la violencia en contra de la gente trans eso es un problema sistemático y real del que ni siquiera queremos hablar independientemente de cuál sea tu concepción sobre el género que de pronto es una una discusión bastante más espinosa y con unas ramificaciones filosóficas importantes el hecho de que a la gente no le preocupe el nivel de violencia que enfrenta esta gente y solo los vean siempre como los villanos el enemigo cuando eso cuando la realidad te muestra que no lo son que no lo son que no es una comunidad que está abocada a hacerle daño absolutamente a nadie en su mayoría sino que son víctimas constantemente de los peores abusos que la humanidad ha cometido en contra de los seres humanos eso debería darte a ti pues una guía de acción a quien tengo que proteger tengo que proteger a esta adolescente que está peleando porque le reconozcan una identidad de género divergente en un país como Venezuela que necesita un espacio tan básico como un baño o a la señora que no le gusta que haya una persona trans en su baño o sea quien está en una posición de vulnerabilidad aquí a quien le vamos a prestar apoyo pues no bueno los vigilantes la policía la comunidad en general es rechazo etcétera no te podrás decir lo que tú eres lo que tú quieras pero tú eres un hombre y no me puedo imaginar todo lo que pasa por la cabeza de esa persona el miedo el miedo correcto el pánico porque y además que eso y de no salir y de ahí empieza la depresión claro sabes tiene que ser como una pesadilla para esas personas que lo viven eso es rechazo es una pesadilla es una pesadilla y eso lleva porque me imagino que tú en tu mente en algún momento dirás pero qué estoy haciendo mal qué hay mal en mí o sea viene dañada viene dañada de fábrica porque ese rechazo es lo que te hace pensar esas cosas claro 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 e incluso si tú superas ese esa primera instancia en la que entiendes que no hay nada malo contigo igual es horrible vivir en un mundo donde no hay espacio para ti ¿me entiendes? donde no puedes entrar en un baño ni siquiera sin que te acosen sin querer hacer nada más allá del otro mundo que literalmente hacer pipí en un sitio donde no te violenten ¿me entiendes? o sea con unas discusiones porque yo no yo no estoy dispuesta a que un hombre me vea desnuda uno yo no sé qué hace la gente en los baños públicos o sea qué pasa en la puerta principal y se bajan los pantalones para que los vean o sea porque tú metes en tu cubículo y haces lo que tienes que hacer en completa privacidad y ojo yo creo mucho en la importancia de proteger los espacios para la mujer ¿sabes? es verdad que el tema de la violencia sexual en contra de la mujer en general es alarmante y es un problema gravísimo y eso implica que tenga que haber espacios seguros ¿no? para que las mujeres puedan estar íntimamente ¿sabes? en una posición tan vulnerable como ir al baño etcétera y todo lo que eso pueda implicar yo estoy completamente de acuerdo con eso pero es que una mujer trans es una mujer punto o sea es una realidad y las identidades se respetan tienes que respetar a la gente y cómo se identifica independientemente de lo que tú puedas pensar al respecto y dos busca la raíz del problema o sea el problema de la violencia sexual en contra de las mujeres la está causando la gente trans o son los hombres heterosexuales los hombres heterosexuales machistas claro entonces se trata o sea lo que yo veo es como una capacidad impresionante de la gente de ser como que mega selectiva con lo que le molesta con el tema de la de las personas trans el tema se vuelve súper álgido cuando la gente habla de los deportes por ejemplo no vamos a entrar demasiado en esa discusión porque eso también es otro tema de la inclusión de las personas trans dentro de la de las categorías femeninas y masculinas de los deportes bueno que conocemos y bueno el ventajismo que supuestamente tienen las personas trans en esos espacios y a mí me genera mucha me genera mucha curiosidad justamente eso lo selectivo que es la gente nadie se acuerda que la gente trans existe de repente o sea nadie le importa que las maten a palos en la calle que muchas sean empujadas y violentadas y que no les queda otra opción que dedicarse al trabajo sexual donde enfrentan niveles de violencia horrible la discriminación que no las dejen entrar a los baños que los estados y los gobiernos del mundo no les reconozcan su identidad a nadie le importa eso todo el mundo quiere hablar de la gente trans es con los deportes ahí sí wow injusticia injusticia porque esta nadadora se inscribió con unas mujeres cis y entonces les ganó ahí sí voy yo levanto mi gran bandería de la injusticia y por eso yo esa discusión no la tengo si tú quieres hablar del tema trans y tú quieres tú tienes una opinión sobre lo que representa eso en este entorno ¿dónde está tu opinión con respecto a esto? porque esto yo creo que es más grave estos niveles de violencia estos niveles de estigmatización estos niveles de exclusión eso no te importa o sea a ti te importa la injusticia de una mujer que nada y le ganó a otras dos mujeres esa injusticia que a ti te tiene encendido y tú dices hay que acabar con este conglomerado yo no leo noticias de esas que estás diciendo o sea de que mataron a una persona trans porque a nadie le importa mi amor porque no la leo o sea no la leo no llega a mis manos no la leo porque a nadie le importa porque cada vez que matan a una persona del colectivo LGBT lo que hace la justicia es reducirlo a un crimen pasional siempre todo el tiempo a nadie le importa la transexual que mataron en la autopista a nadie le importa el hombre gay que mataron en su casa un atentado y un crimen de o directamente a nadie le importa eso a esas son víctimas porque la gente tiene esta tendencia egoísta a pensar que eso no es conmigo porque a mí esto no me va a pasar porque yo ni soy una mujer trans ni soy un hombre gay entonces yo no estoy expuesto a este peligro ¿no? ¿qué pasa? en todos los sentidos ¿no? o sea no nada más con el tema de la sexodiversidad con el tema de raza también ¿no? la gente de pronto le cuesta un montón ser empático con la diferencia y yo creo que al final ese es como el mensaje más importante y ha sido una cosa muy bonita que a mí me ha dejado ser parte de de este colectivo ¿no? este yo creo que esto te obliga ¿no? porque te pone una realidad una pared muy 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 coño de madre de frente no sé si puedo decir la palabra coño de madre pero puedes decir te pone esta vamos a llamarla aplastante este aplastante este aplastante muro de frente en el que tú estás obligado te despoja un poquito de tu privilegio porque al final fin y al cabo yo soy un hombre blanco de un entorno socioeconómico acomodado ¿no? y eso obviamente te resguarda de un montón de cosas pero esa esa esquinita ¿no? de ese tag o esa etiqueta de homosexual me plantea como un resquebrajamiento de esa estructura de privilegio por algún lado ¿no? y eso creo que es lo que pasa un montón que a muchos hombres gays nos abre a muchas personas sexodiversa en general nos abre la vista ante la importancia de entender y celebrar la diversidad en otros ámbitos ¿no? no nada más desde el punto de vista de la orientación sexual o la identidad de género sino de la diferencia de raza de credo de background socioeconómico ¿no? y uno empieza a entender cómo el mundo o sea se puede tornar tan violento y tan imposible mientras más características estas mientras más grietas estas tú vas teniendo dentro de tu identidad porque no es lo mismo la vida de un hombre blanco gay como la tuya como la mía o vamos a poner un hombre blanco gay en un país europeo donde el matrimonio es aceptado desde el año 2002 a la vida de una mujer trans negra en una comunidad aquí en Venezuela exacto vamos a y de una de un ¿cómo se dice? socioeconómico de un entorno socioeconómico bajito sí y sobre todo donde hay más carencia educativa porque al final mucho tiene que ver con eso con la educación pero ¿quiénes tienen el deber? todos tenemos el deber porque esto lo conversamos justo antes de venir a grabar que obviamente nosotros crecemos con una cantidad de taras y de ideas en la cabeza que son impuestas a mí a mí obviamente que es lo que te digo el hecho de que te encuentres en ese espacio como tan combativo que es el ser gay te hace que de pronto tengas que empezar a romper esas creencias como más temprano y al final derrumbas ese castillo antes que un montón de gente pero al final es tu deber al final es tu deber es tu deber romper con esas creencias o sea desconstruirte te toca y ya deja de ser excusa no pero es que mi papá me crió y mi papá y esto es lo que yo aprendí y a mí me lo dicen un montón de veces esto sí me lo dicen full como que bueno pero es que tú tienes que entender que esa persona no yo puedo explicar esto por esto o sea yo entiendo que esta persona es así por esto pero es que tampoco es culpa tuya el problema que tengan las demás personas no es tu culpa como criaron a los demás si esa persona no quiso cambiar no quiso estudiar no quiso mejorar no quiso surgir eso es problema de esa persona porque entonces cuando se rompe el ciclo cuando rompemos el ciclo si no llega un momento en el que asumimos la responsabilidad de nuestros traumas y nuestra estar y decimos eso es para todo para todo para todo evidentemente no pero tu amiga que te dijo esto que este comentario pasivo agresivo bueno que pobrecita ella es así no 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 ella no es así eso no es peo mío que ella sea así totalmente y yo creo que hay espacio para la empatía y este yo o sea creo que todos transitamos tú puedes ser empático pero no tienes que tolerar no no exacto no es que tú tienes que entender no no tengo que entender además sabes por qué no tengo que entender porque mi abuela que nació en el año 1900 me va a matar 32 ¿me entiende? y que tiene que va a cumplir 92 años ya entiende o sea entiende perfectamente y me celebra a mí y a mi esposo de la misma forma que celebra que se haya casado cualquier otro de sus nietos ¿me entiendes? claro si ella que literalmente creció siendo una mujer campesina y que si alguien no tenía información me va a matar a mi abuela porque la llamé mujer campesina porque además ella es muy refinada es muy refinada y muy bonidosa y muy bella y muy educada también pero que no recibió en esa época no había la información que tenemos ahorita si ella pudo cualquier persona puede claro lo que hace falta es voluntad y dejar de escudarse en eso ¿me entiendes? hacer el trabajo de hacer las preguntas incómodas te va a salir regaño de tu abuela me va a salir demasiado está ahí nervioso no 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 creo que nos escuche si le mande esto a la tata se lo tienes que mandar se lo tienes que mandar a tu abuela no no es que o sea te lo digo porque o sea creo que sobre todo el que está muy acomodado en su posición de privilegio es muy fácil ser ciego ante todo lo que está alrededor ¿sabes? y pensar que el mundo es igual para todo el mundo ¿sabes? y que las mismas facilidades que has tenido tú las tiene todo el mundo y que la vida se le da igual de fácil a todas las personas y no es así no es así no es así y es tu trabajo hacer ese esa labor de empatizar y de entender que para la diversidad de personas que hay en el mundo no todo es igual que sus experiencias son distintas son igual de válidas y sobre todo empatizar con el sufrimiento ¿no? y de abocar además y de trabajar porque eso tenga una solución porque al final tú que estás en eres cis hétero tienes un poder ¿sabes? en tu entorno que mucha gente de la comunidad no tiene entonces ¿de qué manera tú eres multiplicadora de ese mensaje? ¿de qué manera tú te enfrentas? porque pasa mucho o sea a mí es raro pasa porque a la gente se le sale ¿no? que me vayan a hacer un comentario homofóbico ¿sabes? bueno a mí particularmente difícilmente porque ya todo el mundo me conoce y ¿sabes qué? no lo dejo pasar ni un comentario racista ni misógino ni sexista ay guapa yo tenía miedo de venir porque yo sí me o sea yo siento que yo soy un poco machista quizás no muy porque por eso estás aquí porque yo quiero que tú des tu mensaje y que cónchale o sea hay miles de personas como yo que la verdad es que no somos las más ¿sabes? ¿por qué tú te consideras machista? te voy a preguntar yo a ti ¿por qué? por todo eso que dijiste yo estoy aquí llorando y yo qué mala soy no o sea yo siento que yo a mi hijo no le hablo ¿entiendes? ni a mí bueno pero está complicado pero mi hijo tiene 5 años y quizás es el ¿sabes? o sea yo no sé si él nunca me ha preguntado nada por supuesto pero tampoco voy yo a decirle nada nunca porque si se confunde ¿entiendes? bueno pero tú estás haciendo tu trabajo pero ha pasado por mi cabeza pero al mismo tiempo yo digo yo quiero traer a Juanpe y lo que yo supe que me dijo Pau que vio a Manuel en el aeropuerto yo dije yo necesito traer a Juanpe a mi podcast o sea yo creo que este va a ser el capítulo más wow que voy a tener y más enriquecedor y que cuántas personas no o sea tienen que saber todo eso que tú acabas de decir todas esas noticias todos esos estudios y estadísticas que hay yo no la sabía y te lo dije cuando hablábamos por Whatsapp yo siento que voy a estar callada como estuve la mayoría de esta hora o no sé cuánto va a durar el episodio porque es que no lo manejo o sea no manejo este este tema y aparte quiero darte las gracias porque me abriste la mente como no tienes idea y me siento mal ahorita que yo te estoy y culpable es verdad de ignorar completamente lo que viven las personas de esta comunidad o sea te quiero pedir disculpas a ti y a todas las personas porque yo decía en mi casa bueno capaz Juanpe dice algo en lo que yo no estoy de acuerdo y se lo voy a tener que decir pero no me siento mal machista y que lo hice mal todo este tiempo por eso o sea culpable de todo lo que dijiste culpable no te interrumpí porque necesitaba como que seguir escuchándote pero todo lo que dijiste fue wow yo en verdad en verdad no o sea cero la intención y lo que estaba no yo sé que no yo soy muy apasionado de este tema obviamente me toca me toca muy de cerca claro me toca mucho la fibra y además sabes como que yo lo he hecho parte importante de lo que hago y de quien soy para mi es muy importante difundir este mensaje y de pronto si soy muy apasionado de la forma que lo transmito evidentemente no yo no quiero que nadie lo entienda desde la culpa incluyéndote a ti este yo quiero que este sea pueda ser el momento en el que se sembró una semilla ¿no? de un camino nuevo claro nadie tiene todas estas respuestas yo tengo muchas de ellas porque las he buscado y yo creo que el mensaje es eso que si pueden hacer transitar ese camino y que la información está allí que dejen de creer los videos que les ponen en internet este de eso que la gente trans o que las personas gays lo que queremos es ir tras sus hijos y perder la información porque está de fuentes reputadas afortunadamente hoy en día es mucho más fácil tener esta discusión porque tenemos la data hace 20 años mi comunidad se tuvo que lanzar a las calles literalmente a poner sus vidas en riesgo para protestar sin que existiera realmente información hoy en día afortunadamente porque la experiencia y la historia no la dio gracias a ese grupo de personas hoy tenemos otros derechos la ciencia ha estudiado también el fenómeno y la data está allí los estudios vean lo que dicen las asociaciones gremiales vean lo que dice la asociación americana de psicología sobre la importancia de apoyar a las las infancias y a las adolescencias trans vean lo que dicen sobre educar a sus hijos en lo que implica la sexualidad abierta divergente distinta diversa esa información está allí y yo entiendo que muchas veces no es tan fácil enfrentarnos a tener esas discusiones sobre lo que es distinto a nosotros que nos pone a veces ante un espejo que no es tan bonito que a lo mejor fue lo que te pasó o no que te viste y bueno pero yo no he hecho nada de esto yo no me he educado nada de esto y no me gusta lo que vi hoy en mí allí y eso hace que entonces uno lo tape más y le ponga más la barrera y que no no lo quiera discutir que muchas veces es lo que pasa muchas veces no es malicia no querer darle la información a los hijos es que es incomodidad porque porque a lo mejor la gente no está ni siquiera cómoda en su propia sexualidad en cómo en cómo la viven y cómo la expresan y explicárselo a su vez a un hijo resulta pues como una experiencia espinosa entonces muchas veces es miedo muchas veces es miedo casi siempre es falta de información pero ya está y la invitación 100% a que la busquen espero que esto haya podido ser por lo menos como una entrada de como una 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 primera semilla que invita a la gente sabes a informarse a informarse con base con lo que hay allí con lo que ya está estudiado con lo que ya se sabe para que bueno ojalá podamos ser todos un poquito agentes de cambio ojalá podamos todos ser ese espacio seguro de una persona LGBT que lo necesita que que está tan hambrienta de simplemente encontrar su lugar en el mundo y que el entorno lo respete claro si se va a lograr y yo sé que bueno todas las personas que van a ver esto yo creo y espero que se sientan como yo con ganas de sabes de saber más y de apoyar todas esas cosas y todos esos rechazos que sienten las personas de la comunidad LGBT gracias por venir y cuando tenga y cuando tenga Patreon que quiero tenerlo vamos a tener la segunda parte y hablar de muchas cosas más así que podemos entrar más en exacto dijiste algo que fue bien que me llamó full que fue lo de los deportes y lo de las personas que celebran que se quejan por los deportes pero no se quejan del rechazo que ellos sienten y que le caen a palo y de que las botan de los baños que eso la gente lo ignora totalmente como lo ignoro yo lo ignorabas lo ignorabas correcto ya comenzamos el cambio comienza así sigan a Juanpe en sus redes sociales Juanpe arroba Juanpe Cámara ok y síganme y suscríbete en lo que tú digas gracias por ver el video ay Juanpe me encantó de verdad te felicito ay estás caliente yo estoy helada mira no yo soy así pero no tenía calor en verdad no es que yo siempre tengo frío aquí Juanpe o sea estoy lloyd lloyd